Con una población total de 12, en Wikiwachi hay más sirenas que humanos. Construido en 1946 por un ex marín de Estados Unidos, este parque alberga el único espectáculo de sirenas del mundo. Mi parte favorita es estar en el agua nadando y cuando te levantas y puedes ver a la gente saludándote. Es muy emocionante. Cuando los adultos me preguntan, es como si fueran pequeños también. Vienen aquí y me dicen, ¡oh, sirenas, qué bonito! Así que traen a los niños con ellos. El espectáculo está a punto de comenzar y es hora de bajar por el tubo. 20 chicas durante todo el año forman el equipo, la mayoría estudiantes universitarias. El único requisito es pasar una prueba de buceo. Alrededor de 260.000 visitantes vienen cada año a ver una de las tres actuaciones diarias. La idea original era llevar la natación sincronizada bajo el agua y los trajes de sirenas se añadieron en la década de los 60. Pero aunque las sirenas son muy reales, no hay que olvidar que son humanas y aún dependen del oxígeno. Nuestras sirenas respiran bajo el agua gracias a una manguera de aire que fue desarrollada por Newton Perry. Las jóvenes aquí son capaces de controlar la cantidad de aire que inhalan y cuánta exhalan. Y eso es lo que mantiene su flotabilidad intacta porque no llevan peso. Los espectadores también tienen la oportunidad de acercarse a las exclusivas criaturas. Y para los más jóvenes es una oportunidad de rozar su sueño. Ojalá fuera una sirena. Y es que muchas de las sirenas que han actuado hoy solían venir de niñas. Mientras la pequeña Siena mira el espectáculo, sabe que su sueño de convertirse en una de ellas podría hacerse realidad.